hola qué tal mi gente los encontramos mire una vez más haciéndole vídeos para ustedes esta vez pues me he venido hasta aquí a moncagua para mostrarles a ustedes un poquito cómo está el ambiente a estas horas de la mañana por acá en este día ya que pues estamos digamos en en el inicio de la pues lo que es la apertura de este lugar entonces que así que esperando pues que ustedes puedan ver bien los vídeos estamos completamente digamos desde moncagua llevándoles a ustedes un vídeo más para ustedes desde acá así que vamos a ver que nos encontramos acá como pueden observar ya vamos a mostrarles un poquito cómo está el parque el parque hoy día hoy ya yo creo que está abierto el parque vamos a vamos a dar una vuelta para que ustedes puedan ver cómo está el parque en estos momentos si es que corre vídeo corre vídeo ya vamos a correr vídeo para que lo puedan ver cómo está así de esta manera pues el parque llegamos a estas horas vamos a la vuelta un poquito breve rápido para que puedan observar cómo está como pueden observar también están están reparando la calle de moncagua está la caldilla también un poquito saturada la caldilla digamos de personas y pues pueden observar ustedes y pues están trabajando las máquinas también en alguna reparación de alguna de alguna calle de la calle perdón que la calle enfrente y aquí pues el parque ya estaba habilitado como pueden observar está bien bonito el parque ya las personas también ya están digamos disfrutando de estos vejitos del parque de moncagua pueden observar digamos la área está bien bonita tenemos la fuente y pues este todo muy bonito muy ya todo habilitado gracias a dios pueden observar también de este bonito monumento que de aquí precioso y pues ya como les iba diciendo pues ya aquí chapetique también ya tiene abierto y moncagua dos lugares chapetique y moncagua ya tienen abierto lo que es lo que es las áreas son recreativas parques públicos para que la gente pueda disfrutar de sus parques nuevamente solamente recomendarles que pues mantengan ustedes los aseos necesarios para que no vaya a ser un riesgo esto y que sea digamos algo como la nueva normalidad que tenemos y también tenemos el comercio que tenemos ya muchas cosas deliciosas de comer acá en el lugar y pues quería que ustedes vieran que aquí está de día diferente acá de noche decimos aquel día el vídeo pues no no sabía muy bien pero ya de noche pues diferente día de día pues de otra cosa por acá en moncagua así es que esperando les haya gustado este vídeo miren que así está el ambiente por acá en moncagua moncagua y es que saludos ahí para toda la gente de moncagua por supuesto toda la gente de san miguel que siempre ve los vídeos de misael gómez así está el ambiente ya en lo que es moncagua vamos a hacer este pequeño recorrido para que vean aquí por los chalets como sea también esto ya nunca guardiamos ya en su reapertura que está la comida para que quieran venir a comer también cuando pase para el barrio pase para san miguel pase para carolina san gerardo pues este es un plato de comida por acá para que vaya bien lleno y para las curvas así es que así está miren el ambiente muy bonito en ciudad barrio en moncagua perdón ya esté en moncagua todo muy bonito si es que disfruten los vídeos que son para ustedes con mucho cariño vamos a ir aquí por la cancha para que puedan ver un poquito cómo está esta cancha miren qué bonita están las canchas ya habilitado todo el parque de moncagua también así es que pues ya pues gracias a dios pues ya se ve un poquito la nueva normalidad que tenemos que vivir así está para ustedes yo pues como siempre pensando en ustedes haciendo estos vídeos para que usted pues conozca y a la misma vez pues se actualice vea cómo están los lugares por acá en moncagua así es que saludos ahí para todos muchas bendiciones y y pues lo vemos hasta un próximo vídeo ya que puede ser por aquí vamos a finalizar así es como pues he venido una vez más a mostrarles a ustedes lo que es el parque de moncagua y su actualidad para que usted pues se anime a visitarlos y a conocerlos este es moncagua mi gente un lindo lugar ubicado a unos cuantos kilómetros de san miguel buscando hacia el norte buscando para ciudad barrios y puede ir puede venir a moncagua y pues disfrutar un poquito de este hermoso panorama que solamente no puede vivir acá en moncagua es que muchos saludos muchas bendiciones a todos ahí esperando les haya gustado una vez más el vídeo para ustedes con mucho gusto y dándoles a ustedes un vídeo más un vídeo más desde moncagua para que usted lo haya disfrutado a lo grande al estilo de su servidor Misael Gómez siempre llevándote lo mejor en vídeos para ti para que puedas digamos estar al día estar pendiente siempre los vídeos que solamente Misael Gómez está compartiendo para ustedes así que aquí están mirenlo con todos los poderes para ustedes saludos muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo vídeo con mucho más comparta por favor saludos a todos cuídense compartan los vídeos saludos ¡Gracias!